Tus palabras son mentiras, destrozan mi corazón. Qué bonita es tu letra, pero ya no son de amor, y me duele, y me duele, y me duele, amor. Y me duele, y me duele, y me duele, y me duele, amor. La razón de mi existencia, solo eras tú mi amor. Buscaré otro camino, para olvidarte amor. Tú desprecias mi cariño, porque no tengo dinero, porque soy un hombre humilde, y me pagas con desprecio, y me duele, y me duele, y me duele. Y me duele, porque te quiero amor, y me duele. Yo que siempre te he querido, con mentiras me has tenido, voy a curar mi herida, porque porque toda tú eras mentira, y me duele, y me duele, porque te quiero amor. Y me duele, y me duele, y me duele, porque te quiero amor. Porque te quiero amor, porque te quiero amor. Amén. Amén.